Pero este tiene unanimidad, a favor. Es verdad, es cierto más allá que hoy enfrenta a un equipo y cuando jugás un campeonato, los hinchas rivales, lo normal es que quieran que el equipo gane, ¿no? Pero es verdad que hay unanimidad cuando se habla del talento de Lionel Messi, primera semifinal en este caso, porque buscando, como bien dice nuestro Graf, está buscando el pase a la primera final con su equipo Inter-Miami. Hoy estamos hablando de Lionel Messi, que siguen llegando argentinos, no solamente a las tribunas para verlos, sino también al plantel para que jueguen con él. Por ejemplo, hoy será el turno de Facundo Farías, el ex-crack de Colón, que ha sido contratado por Inter-Miami, también a Avilés, un conocido turno, el marcador de Racing, que también está para jugar en Inter-Miami, pero es probable que hoy Farías vaya al banco. Messi ya está en Filadelfia, el partido se juega esta noche, y está el X-Cup, mientras vemos el momento de la llegada del plantel que dirige Gerardo Martino, otro argentino, te decía que si hoy vence Inter-Miami, estará jugando el sábado la final frente al ganador de Nashville, Monterrey. Este es un torneo que lo juegan equipos de la MLS, la Liga de los Estados Unidos, y de México, por eso en la otra semifinal está Monterrey, que tiene a varios futbolistas argentinos. Pero paso a paso, para que Inter-Miami esté en la final, tiene que ganarle hoy a Filadelfia.